En un rincón de Villa Maipú casi inadvertido sobre la colectora de General Paz, se encuentra uno de los polos de desarrollo de tecnología más importantes de la Argentina, el Centro Atómico Constituyentes. El Centro Atómico seguramente lo podemos categorizar como un centro de ingeniería de tecnología de punta, seguramente porque desde los campos de investigación que hay acá adentro, se lleva a terrenos que en otros lados no se hacen. Básicamente tenemos gerencia de materiales, gerencia de física, gerencia de química, combustibles nucleares. Tenemos relación con la Comisión Nacional Aeroespacial. Desde este Centro Atómico se desarrolló y se fabricaron, por ejemplo, las antenas que se pusieron en el ARSAT-1 y en el ARSAT-2. Se hacen investigaciones sobre puentes, a ver qué estado tiene el material, cuánto de desgaste, cuánto van a durar. No se trabaja solamente en el área nuclear, se trabaja en el desarrollo de la tecnología. La historia de este centro y el uso de la energía atómica en la Argentina comienza en la década del 50. El mundo salía de una terrible guerra con necesidades enormes de energía para su reconstrucción y parecía haberla encontrado en el mismo elemento que puso fin al conflicto. En los años 50, en el 1950, se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica en la presidencia del General Perón. Al principio empezó a buscar lugares para instalarse, para hacer centros de desarrollo nuclear. Este lugar fue cedido por el ejército para poder hacer un centro atómico los primeros años. No tenemos justo la fecha, pero calculo que debe estar en el año 52, 53. Y en el año 57 se empieza a hacer el primer edificio para montar el RA-1. El RA-1 es el primer reactor nuclear para investigación que se construyó en toda América Latina. Fue así como, desde el inicio, la Argentina se posicionó como pionera en el desarrollo de la energía atómica. El RA-1 fue importante en muchos sentidos. Uno, porque nosotros demostramos como país y tecnológicamente que podíamos manejar la tecnología nuclear. Que fue un objetivo de los años 50. No hay que olvidarse que siempre se vio el tema energético como un problema desde esa fecha. Entonces siempre se buscaron alternativas para la generación de energía. Desde este punto de vista mostrábamos que teníamos el manejo de cómo era el proceso para generar energía a través de un reactor nuclear. A los reactores de investigación, como el RA-1, le siguieron tres décadas después las centrales nucleares para la generación de energía eléctrica. Atucha 1 y Atucha 2 en la provincia de Buenos Aires y Embalse, en Córdoba. Las tres centrales nucleares son generadoras de energía. Producen para el diario y para el cotidiano entre un 7 y un 8% de la energía que consume todo el país. Estamos hablando de entre 4 y 4 millones y medio de personas que cuando prenden la luz, es energía nuclear con la cual su lamparita se prende. Pero la energía que encierra el átomo puede servir para muchas otras actividades, además de brindar energía eléctrica. Y todas se desarrollan en el Centro Atómico Constituyentes. El material radioactivo producido en Villa Maipú permite el diagnóstico a través de la cámara gamma o la tomografía computada, el tratamiento de rayos para distintos tipos de cáncer, la irradiación de alimentos para prolongar su vida útil y las investigaciones de casos criminales, entre muchas otras aplicaciones. Acá hay alrededor de 150 laboratorios. No nos dedicamos solamente al tema nuclear, sino todas las tecnologías que parecen que tendrían que ir creciendo, tratamos de traerlas acá y desarrollarlas. Una de las herramientas de investigación más importantes del Centro Atómico Constituyentes es el acelerador de partículas, mejor conocido como Tandar, albergado dentro de una enorme torre de hormigón de 75 metros, que es reconocible incluso desde la Avenida General Paz. El Tandar fue creado en los años 80. Es fundamentalmente una máquina para investigar. El funcionamiento del Tandar es la aceleración de una partícula, que puede ser de materiales diversos, lo alcance a la velocidad de la luz y después hacerla estrellar en diferentes materiales, qué efectos producen. Entonces, los físicos estudian materiales, estudian, pueden desarrollar o investigar, por ejemplo, en algún material específico qué contiene o cuánto tiempo tiene ese material. Todo eso, por eso, es un chiche muy de lo físico. Fundamentalmente, para lo que sirve, es para la investigación. Otra de las áreas que se destacan en este Centro de Alta Tecnología es el desarrollo de paneles solares para la transformación de la luz del sol en energía eléctrica en satélites de telecomunicaciones e investigación. Esta actividad se desarrolla en laboratorios especialmente diseñados para obtener bajos niveles de contaminación similares a los que se usan en las agencias aeroespaciales de todo el mundo. También tenemos un sector, un área, que hace energías alternativas. O sea, si nosotros tenemos un sector arriba del tándar donde hay todas placas solares, acá se está investigando dentro de una gerencia cómo mejorar el sistema, por ejemplo, de generación de energía a través de placas solares. El Centro Atómico es también la sede del Instituto Sábato, un emprendimiento de la Universidad Nacional de General San Martín y la Comisión Nacional de Energía Atómica, que desde 1993 se dedica a la enseñanza de las ciencias y la tecnología. Aquí es donde se forman muchos de los técnicos e ingenieros que seguirán con el legado de los más de 60 años del desarrollo de energía nuclear hecha 100% en la Argentina. Lo que nosotros siempre tratamos, los que trabajamos dentro del Centro Atómico, acá trabajan alrededor de 1.300 personas, lo que tratamos es siempre difundir las actividades que se hacen dentro del Centro Atómico, porque hay bichos en los cuales se dice que se trabaja con material nuclear, de que se va a contaminar todo, de que esto puede explotar, y en realidad esto es tecnológico, pura y exclusivamente tecnológico. Y es con ese ánimo de difusión que el Centro Atómico Constituyentes mantiene una política de puertas abiertas con estudiantes y vecinos. Recibimos alrededor de 3.000 alumnos del colegio secundario y les mostramos el reactor nuclear, el tandar, el funcionamiento del microscopio, para que vean y también se entusiasmen con la tecnología. Lo usamos como un método de poder incentivar a los chicos de que la tecnología y el desarrollo es una actividad y por ahí una posibilidad para que ellos puedan seguir adelante. San Martín tiene un vecino atómico en Villa Maipú y es en este hermoso predio donde se generan las herramientas de avanzada que podrían ayudar a nuestro país a reclamar su sitio entre las potencias tecnológicas del mundo. Mientras podamos desarrollar proyectos nuevos y poder llevar adelante la tecnología, tenemos un camino y un horizonte promisorio y la verdad que todos los trabajadores lo que necesitamos y creemos que tenemos que ir por ese camino.